La verdad que estamos en una etapa ya terminando de entrenar todo lo que nos llevó a esta cuarentena. La verdad que, bueno, pudimos hacer un trabajo muy, muy bueno con todos estos meses que estuvimos acá en la provincia de Misiones. La verdad que, bueno, ahora ya estamos con ganas de salir a jugar, ya estamos bien preparados, así que, bueno, estamos esperando la hora para poder salir. Antes de hablar un poquito de lo que va a ser ese viaje a Europa, esos torneos que me vas a comentar, quiero saber qué tanto jugaste antes de todo esto de la pandemia, qué torneo llegaste a jugar, cuántos partidos más o menos llegaste a jugar. Bueno, arrancamos el año en febrero haciendo una gira por Ecuador, Paraguay y Brasil, donde jugué tres torneos. La verdad que me fue bastante bien, habíamos arrancado el año muy, muy firmes, digamos, entonces, bueno, todo se venía con muchas expectativas y, bueno, con el tema de la cuarentena tuvimos que hacer un parate, pero, bueno, ahora se vuelve todo, estamos con las mismas ganas, con las mismas expectativas y, bueno, dando siempre lo mejor. Sí, sin pandemia, sin coronavirus, que complicó sin duda al mundo. ¿Cómo era tu calendario? La verdad que era bastante, bastante entretenido, por así decirlo. Teníamos una gira por Europa también, más o menos, en abril, que era la gira previa a uno de los Grand Slam, que es Roland Garros. Tenía una gira previa, si en esos torneos me iban bastante bien, bueno, había posibilidades de entrar a ese Grand Slam, que, bueno, que como todo argentino, jugar en polvo de ladrillo es uno de los sueños, digamos. ¿Cuál es tu especialidad en el tenis? Polvo de ladrillo. Polvo de ladrillo. ¿Y en el CEPAR cómo venís entrenando ahí? ¿Qué tal la cancha del CEPAR? La verdad que muy bien, las instalaciones están en muy buenas condiciones. La verdad que quería agradecer también al Ministerio porque nos brindaron desde siempre totalmente unas buenas canchas, unas buenas pelotas. La verdad que quería agradecer de esa manera. ¿Cómo son los entrenamientos ahí en el CEPAR? ¿Cómo vos te estás preparando vos, antes de todo esto de lo que van a ser los torneos? ¿Cómo fue entrenar en la cuarentena? Bueno, hasta que se habilitó, por así decirlo, asistir al gimnasio, ir al gimnasio del CEPAR, estaba entrenando en mi casa con algunos elementos que, bueno, por ahí me los conseguía. Mi familia tiene un gimnasio, entonces, bueno, ahí más o menos podía entrenar, digamos. O sea, tenía todos los elementos necesarios. Y cuando se habilitó, bueno, fuimos al gimnasio del CEPAR con mi entrenador, Juan Manuel Flores, de la parte de físico. Y, bueno, ahí estábamos de 7 de la mañana a 9 en la parte del gimnasio. Y a las 9 y cuarto, más o menos, arrancábamos tenis hasta las 11. ¿Cómo estás físicamente hoy, después de todos los entrenamientos que ya tuviste? La verdad que estoy muy bien. Me siento bastante fuerte, me siento rápido. La verdad que estamos en muy buenas condiciones para salir a competir. Estamos bien también de todo lo que sea flexibilidad, que hoy por hoy es muy importante para el tenis, para prevenir lesiones. Así que, bueno, estamos con mucha ansiedad y con mucha expectativa de salir a jugar. Bueno, recordemos al público, Ezequiel Monferrer es un joven de 17 años, uno de los federados que tiene la provincia de Misiones. Y comentame un poquito, ¿qué tan importante es Fernando Damus en tu carrera o nuestros entrenamientos en este último tiempo? Bueno, la verdad que él siempre fue el pilar, digamos, de mi equipo de trabajo. Él siempre fue mi entrenador desde que tengo 9 años. Bueno, pasamos por muchísimos momentos. La verdad que siempre estaré agradecido con él. Bueno, ahora estamos entrenando también todos los días con él a la tarde. Así que, bueno, estamos terminando de cerrar una etapa de entrenamiento y ya estamos entrando en todo lo que sea partidos y puntos para poder afinar todo lo que sea puntos, tiros, para poder ir con la mejor confianza posible a esta gira. Bueno, comentanos ya que decías de la gira, últimos días aquí en la provincia, charlábamos anteriormente que, bueno, estás en el tema de los papeleos y demás. Comentanos a dónde vas a ir, qué torneos tenés pensado jugar también. Bueno, voy a hacer una gira de cuatro semanas por Europa. Voy a jugar, la primera semana voy a jugar en Rumania, la segunda semana voy a jugar en Bulgaria. Y las próximas dos semanas son dos torneos en España, serían cuatro semanas de torneos, que, bueno, la verdad que son bastante importantes porque los grados de los torneos son bastante buenos. Se divide por grados, por grado 1, grado 2, grado 3 y así hasta grado 5. Bueno, todos estos torneos son grado 2 y grado 1. Así que, bueno, el nivel es bastante alto y, bueno, nosotros estamos jugando dentro de todo bastante bien. Así que, bueno, vamos con muchas expectativas. ¿Qué países ya conociste a través del tenis? Bueno, la verdad que en Sudamérica conozco todos los países. Y, bueno, en Europa tuve la posibilidad de viajar también a Francia, Alemania, República Checa, bueno, también Estados Unidos. La verdad que muchos países me hizo conocer el deporte. Ese, ¿desde cuándo haces tenis y cuándo decís que nació, dijo, no, esto es lo mío, desde hoy voy a arrancar, quiero ser profesional? ¿Cuándo fue el clip que vos dijiste, quiero llegar a ser un profesional de jugador de tenis o un tal jugador quiero ser? Bueno, yo arranqué a jugar al tenis a los 4 años, 3 años y medio. Mi papá iba al club Itapúa y, bueno, de ahí me surgió las ganas de verlo jugar a él. Me surgió las ganas de arrancar a jugar. Así que, bueno, ahí arranqué de los 4 años más o menos. Y a los 12 años, a los 11, 12 años decidí que, bueno, que quería dedicar más tiempo de mi vida al tenis, que quería dar un salto, que quería, bueno, representar al país, quería representar a Misiones. Así que, bueno, ahí fue un clic donde pude decir sí, le voy a dar el 100% a esto y, bueno, desde ahí no paré, ¿no? Estoy 100% comprometido que el día de mañana quiero ser un tenista profesional. Sin duda es que, me imagino que la familia debe ser fundamental también en esto, ¿no? Sí, la verdad que es un pilar muy grande porque, por ahí, bueno, justamente semanas que uno está afuera, no está cerca de su casa, por ahí es de extrañar o no es lo mismo estar 5 o 6 semanas de gira que estar en su casa 5 o 6 semanas. Por ahí esas cosas son importantes, pero, bueno, siempre con una buena comunicación a través de la tecnología está todo bien. Otra cosita que te quería preguntar anteriormente era sobre la psicóloga que hay en el CEPAR. Tuviste la oportunidad de ir, comentarle un poquito también en la previa lo que va a ser un viaje tuyo de cómo manejar la ansiedad también por el tema de así evitar lesiones y demás. ¿Pudiste ir a hablar con ella, comentarle tu situación y demás? Sí, estoy trabajando psicológicamente. La verdad que estamos haciendo un muy buen trabajo también. Justamente estamos ahora, para terminar de cerrar también, hay muchos puntos, pero uno de los puntos bastante importantes es la parte mental. Por ahí en ciertos partidos, cuando la cosa se vuelve intensa, cuando se vuelve difícil, tiene uno que estar bastante frío y bastante calmo para tomar decisiones correctas en los momentos importantes de los partidos. Y bueno, eso te requiere de mucha concentración y de estar frío mentalmente, de estar frío físicamente, de poder estar con confianza en uno mismo. Entonces todo eso requiere parte mental. Y bueno, la verdad que estamos trabajando muy bien en ese sentido. Bien decías que tenías los objetivos bien claros para este año, pero bueno, a raíz de la pandemia se debieron cambiar algunos de los proyectos objetivos. Me imagino que ahora en esta gira que se viene van a ser sumar muchos puntos, ¿por qué no ganarla algún que otro torneo? Y el 2021 comenzar con muchos puntos bien arriba y me imagino y esperamos también nosotros los periodistas, los amantes del tenis también, que puedas participar de algún Grand Slam, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es una linda gira. Se puede sumar muchos puntos. La verdad que bueno, es algo que sería muy interesante para lo que sea terminar el año dentro de los 140 del mundo, que ahí bueno, me posicionaría para el año que viene ya poder entrar a Australia Open, que sería el primer Grand Slam del año, así que bueno, estamos con mucha fe y con muchas ganas de poder jugar todo lo que sea los Grand Slam el año que viene, ¿no? Esos serían mis objetivos para el año que viene. Y en este año, a corto plazo, estos tres meses que quedan, tenés la gira en Europa, volvés y de ahí cómo seguiría tu calendario. A pesar de que por ahí no hay ningún torneo confirmado ni nada, si bien se maneja la posibilidad que Misiones pueda organizar algún torneo provincial, por ahí no es algo de tu agrado por el tema que no suma muchos puntos, pero por ahí, ¿por qué no? Para seguir compitiendo, dirás presente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que cuando vuelvo a esta gira no hay nada confirmado en el calendario de la ITF. Todavía está todo en veremos, la verdad está todo muy incierto todavía acá en Sudamérica, también en otras partes del mundo. Así que bueno, una de las posibilidades era jugar también cuatro o cinco semanas en Túnez, a jugar unos Futures, que ya son torneos profesionales, pero bueno, eso también es más adelante. Todavía yo prefiero estar 100% enfocado en esta gira, que es bastante importante para mí, que es lo que me va a restar, digamos, que juego el resto del año. Si por ahí sigo jugando grado 1 y grado 2 y seguimos avanzando en el ranking, o por ahí es preferible seguir entrenando un poquito más y volver a otros torneos jugando mejor. Si bien la pandemia por ahí te complicó en tu calendario, ¿qué sacás de positivo en todo esto? Bueno, la verdad que muchas cosas sacan positivo de esto. Nunca tuvimos, nosotros los tenistas solemos viajar mucho, estamos una o dos semanas viajamos, tres semanas viajamos. La verdad que para la parte física, para mi entrenador fue algo soñado, digamos, porque siempre estoy dos semanas, podemos hacer dos o tres cosas y viajo. Entonces, bueno, para la parte física, la verdad que esto fue increíble, digamos. Tuvimos mucho tiempo, nos pusimos muy fuertes, así que bueno, estamos 100% preparados para competir. ¿Viste el US Open? Sí, lo vi, lo vi. ¿Cómo viste el nivel de los tenistas? A pesar de que por ahí yo tenía un ganador que fue suspendido en fases previas, ¿te gustó el campeón? Sí, sí, la verdad que para mí era totalmente merecido el campeón. Demostró un nivel de tenis muy alto. La verdad que partidos donde por ahí se pensaba que iban a ser un poco más difícil, sacó partidos adelante jugando muy bien, demostrando un muy alto nivel. Y bueno, la parte mental también estuvo muy firme, ¿no? En la final iba perdiendo dos sets abajo y tuvo la frialdad, tuvo la confianza para seguir teniéndose fe y poder levantar ese partido y ganar los próximos tres sets, que la verdad que eso es algo muy importante en el tenis. Nunca darlo por perdido, ¿no? Por ahí en algún punto te acomodaste, te sentiste mejor y ahí te diste el clic. Y bueno, como físicamente ya están todos en un nivel extremo, bueno, ahí son cuestiones de sensaciones, de decisiones en el momento. Se ve que las tomó perfecto y bueno, así se dio para él, ¿no? Ya que estamos hablando un poquito más de tenis, pasó el Master 1000 de Roma hace días. Ayer finalizó, lastimosamente, el pequeño se pudo quedar sin dudas contra el número uno del mundo, Novak Djokovic. Pero los cuartos de final, sin duda, histórico, ¿no? Creo que eso también hace más histórica la participación del Peque, sin duda, ¿no? Sí, la verdad que fue... ¿Ganarle a Nadal, que es el mejor, sin duda, en polvo de ladrillo? Fue una participación increíble la del Peque, la verdad que, bueno, demostró un nivel de tenis muy alto, demostró que está tranquilamente en ese nivel, que puede jugar al tenis a un nivel top 5, en el mundo, la verdad que ya demostró ganarles a ellos, demostró ganarle a Nadal en polvo de ladrillo, que es una locura. La verdad que Nadal es muy firme en esta superficie, pero bueno, un argentino siempre se tiene más fe en polvo de ladrillo que engancha rápida, ¿no? Porque desde siempre se entrenó en polvo. Pero bueno, la verdad que increíble lo del Peque, la verdad muy, muy bueno, demostró un nivel muy alto y bueno, ¿por qué no ahora tenerse toda la fe del mundo para Roland Garros, no? Habrá ganado mucha confianza, ganó partidos muy, muy buenos y bueno, ahora a descansar un poquito, dos días y bueno, ahora ya prepararse para Roland Garros, que seguro para él va a ser un desafío muy importante, como lo fue Roma. Así es. Volviendo un poquito a vos y para ir cerrando, ¿a qué jugadores argentinos tratás de imitar o seguís? ¿Y a quién de afuera, del exterior seguís? ¿O te identificás con tu manera de jugar? Mi manera de jugar es muy parecida a la del Peque Schoermann, si bien por la altura más que nada. Así que bueno, él sería más o menos un modelo a seguir. Me vuelve loco, me encanta con la profundidad que juega, con lo sólido que es, con los pocos errores que juega. La verdad que él es un modelo argentino y también exterior para seguirlo, porque con la estatura que tiene está en el nivel que está. Así que tranquilamente él es uno de los a quien seguirlos, digamos, porque está totalmente en un nivel increíble. Esa es la última. ¿Cuál es tu sueño en lo personal, mundial, así como el mayor sueño de tu vida? Ganar Roland Garros. Ganar Roland Garros es mi sueño en la parte del tenis. Listo.